Un asalto sería lo que me dio en la muerte de Juan Carlos Fernández de 44 años, según los primeros detalles que arrojan las investigaciones del OIJ. El hombre, quien era taxista informal, fue encontrado sin vida en la parte de atrás de su carro la mañana de este lunes, en el sector de Alto de San Juan Camino hacia Dominical, en Pérez Celedón. Fernández presentaba heridas de arma blanca en el cuello y también en el tórax. Según el informe preliminar, vecinos de la localidad transitaban por la zona y observaron el carro del fallecido, por lo que dieron aviso a las autoridades. Y al llegar estas al sitio, encontraron el cuerpo de Fernández dentro del vehículo y con varias heridas de arma blanca. Después de las 05 horas, fuimos alertados en el sector de Alto de San Juan, propiamente camino a Dominical, donde fuimos a valorar a petición de la Fuerza Pública una situación que se manejaba, donde había una persona dentro de un vehículo, en apariencia, con varias heridas. Cuando el compañero Juan Alfaro, que estaba en el turno de la noche, abordó la escena, efectivamente encontramos una persona, un masculino, ahí dentro del vehículo, con traumas importantes a nivel de cuello y ya sin signos de vida. Entonces, se entregó la escena a Fuerza Pública y para investigación de la OIJ. En medio de la situación, un hombre completamente desnudo apareció en las cercanías de la escena pidiendo ayuda. Las autoridades lo detuvieron y trasladaron, pues no se descarta que tenga algún ligamen con este hecho. Después, a eso de las 9 de la mañana aproximadamente, fuimos alertados nuevamente donde se nos pide la colaboración, ya por parte de personeros de la OIJ, propiamente en la escena, donde reportan otra persona en el lugar, custodiada y con una herida, según nos manifestaron. Nos desplazamos al lugar nuevamente y se valoró una persona, un joven también, no trascendió la edad ni la identidad del mismo, pero sí tenía un trauma, una herida cortante a nivel del brazo izquierdo. Fue vendado, estabilizado, realmente era superficial y se dejó en la escena porque estaba bajo custodia de los miembros de la OIJ. El cuerpo de Fernández fue trasladado hasta la morgue judicial en San Joaquín de Flores para realizar la respectiva autopsia. Las investigaciones en torno al caso continúan para esclarecer lo sucedido y dar con la o las personas responsables de cometer este macabro hecho en el Valle del General. ¡Gracias!